¡Acción! No lo puedo creer, ¿es una joda esto? Arranca. No puede ser. El tipo tenía cáncer. Tenía las pastillas en los bolsillos. Son las mismas pastillas que tenía mi padre para el cáncer de páncreas. ¿Y vos también lo dejaste tirado? No sé, él se fue y yo lo seguí. No sabía que no tenía las cosas. Después me dijo que el tipo tiene cáncer. Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Apoyarme. No sé, no sé. Yo los entiendo a los dos, no sé. ¿Saben lo que cuesta conseguir un objetivo? ¿Eso es un imbécil? ¿Mmm? Para cuando el tipo se dé cuenta que le robamos, va a estar muerto. Pero su familia no. ¿Entendés? Y ellos van a precisar el dinero. Esperen, esperen. Nos está yendo bien. Tenemos guita guardada, tenemos joyas, tenemos relojes. Lo podemos dejar así esto. Entiendo. Pero no lo vamos a dejar así. Arranca. Si entran y terminan el laburo, yo te prometo que mañana va a estar todo bien. No lo voy a hacer. ¿Entendés? No lo voy a hacer, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Y vos tampoco tendrías que hacerlo. ¿Te volvés a decir lo que tienes que hacer? Te rompo el culo a patadas. ¿Entendiste, hijo de remilputa? En este preciso instante abrís el auto y te vas a la recalcada concha de la puta madre que te remilparió, hijo de remilputo. Tiene razón. Todo tiene un límite y lo pasamos hace rato, ¿sabés? Perdón, pero esto no. Yo no puedo seguir. Un corte. Buenísimo. Acción. Arranca. Me arranca. Ey, ya empezás. Ay, la con... Acción. No lo puedo creer, esto es joda. No lo pude hacer. El tipo tiene cáncer. Una concha. Le encontré las pastillas en el bolsillo, son las mismas pastillas que usaba mi padre para el cáncer de páncreas. ¿Y vos también lo dejaste tirado? Sí. Él se fue y yo lo seguí y no sabía que no tenía las cosas. Después me dijo que el tipo tiene cáncer. Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil, ¿eh? No lo puedo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, vámonos, vámonos. No lo puedo hacer. ¿Vos no tenés nada para decir? No sé, yo no se entiendo a los dos, no sé. ¿Saben lo que cuesta conseguir un objetivo, eh? Cuando el tipo se dé cuenta que le robamos va a estar muerto. Sí, pero la familia no. La familia no, y ellos se van a quedar... Esperen, 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 nos está yendo bien. Tenemos guita guardada, tenemos joyas, tenemos relojes. Lo podemos dejar acá. Entiendo, entiendo, usted no ha razón. Lo podemos dejar acá. Pero si ustedes me prometen que terminan el laburo, mañana va a estar todo bien. Vamos, dale. ¡Acción! Eh, no puedo creer, es una joda esto, no entiendo. Perdón, no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Cuando le fui a revisar los bolsillos encontré las mismas pastillas que mi viejo usaba para el páncreas. ¿Y vos qué onda, lo dejaste tirado también? No sé, ella se fue y yo la seguí, no sabía que no tenía las cosas. Después me dijo que tiene cáncer. Ah, bueno. No, y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil, un sorete. No puedo robarle a un tipo con cáncer, perdón. Vamos, apoyame, dale. No sé, yo las entiendo a las dos, no sé. ¿Ustedes tienen una reputa idea lo difícil que es encontrar un objetivo? La recalcada concha de sus madres. A ver, además yo no entiendo una cosa. Ustedes saben muy bien que al tipo le roban no se da ni cuenta, está muerto. Eh, pum. Sí, pero su familia, ¿no? ¿Qué carajo me importa la familia? Y le va a faltar esa guita cuando la necesiten. Escuchen, escuchen, nos está yendo bien, nos está yendo bien. Tenemos guita, tenemos relojes, tenemos joyas. Lo podemos dejar así. Yo entiendo, yo entiendo, eh, yo entiendo, pero escúchame. No, esto es un trabajo rapidito. Es un trabajo rápido, van, entran, eh, después se olvidan, todo queda olvidado. Ya está, está todo bien, ¿ves, ya pasó todo? No, 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 no puedo y no quiero tampoco. No le digas lo que tiene que hacer, pendeja de mierda. Caguna, te bajas de mi auto ya, antes de que te escupan la cara. Bájate de mi auto, bájate de mi auto, putuda. Ahí está, le pago de la concha azul. ¿Y vos? Tiene razón, tiene razón, todo tiene un límite y lo pasamos hace rato. Ay, por Dios. No puedo más. Sí, nada, un error, pero siempre autoso. Vanga y jas de peta. Corte. Acción. 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 Yo no lo compré, ¿es una joda esto? Perdón, no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer y cuando le fui a revisar los bolsillos encontré las mismas patillas que me vio excusada para el páncreas. ¿Y vos? ¿Vos lo dejaste tirado también? No sé, ya se fue y yo la seguí, no sabía que no tenía las cosas. Después me dijo que tiene cáncer de páncreas. Ah, bueno. ¿Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil, un sorete? No entiendo. No puedo robarle a un tipo con cáncer, perdón. Dale, vos apoyame. No sé, yo las entiendo a los dos, no sé. ¿Qué es? ¿Saben? ¿Saben lo difícil que es encontrar un puto objetivo? La concha de sus mal... ¿Ustedes tienen idea del trabajo que me costó? Aparte, el tipo una vez que lo robó está muerto. Sí, pero su familia no. Dale, necesitan la flaguita que la van a tener. Bueno, pará, pará. Pará, nos está yendo bien. Tenemos plata, tenemos joyas, tenemos relojes. No pasa nada. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. ¿Sí? Entiendo, pero escúchame, escúchame, ¿eh? Vayan, hacen el trabajo rapidito, se olvidan pronto, ¿eh? Dale. Esto se dice... Ya está, después está todo bien. No, 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 no puedo y no quiero tampoco. Y vos le debías hacer lo que... ¡No le digas lo que tiene que hacer la rica... ¿Sabes qué? ¡Bajate de mi auto, bajate de mi auto! ¡Ya! ¡La cabana de mierda! ¡Mi puta! ¡La concha de tu madre! ¿Y vos? ¿Qué ponés a cajita de pollo mojado? Tiene razón. No, ya no puedo. Hay límites para todo y lo pasamos. Lo pasamos hace rato. No puedo más con él. ¡Bajate de mi auto! ¡La cabana de mierda! Yo te juro en dos mangas de idiota. Es la puta que me parió. ¡Corte! Estoy bien. ¡Acción! ¡Bajate de mi auto, tío! ¿Me cojé? ¡Me joda esto! Perdóname, no puedo. No le puedo robar a un tipo con cáncer, boluda. Encontré las pastillas que tomaba mi viejo en el bolsillo. ¿Y vos? ¿También lo dejaste tirado? No sé, ella salió y yo la seguí. No sabía que le tenía las cosas. Y vos me dijo que tenía cáncer. ¡Y un tipo con cáncer! ¡No puedo ser un imbécil, un sorete! No puedo robarle a un tipo con cáncer. ¿Vos querés apoyarme? No sé. No sabés lo difícil que es encontrar un objetivo. Aparte, el chabón ya está. Se da cuenta que lo robaron y al otro día se murió. Sí, él sí, pero su familia no. Bueno, chicas, igual no importa. Tenemos un montón de efectivo, tenemos relojes, tenemos joyas. Está, está, está. Lo que no va a pasar. Listo. Piensen bien. Vuelve. Termina en el trabajo. Terminás el trabajo. A los dos días te olvidaste. Ya pasó, ya pasó. Está todo bien. No puedo. No puedo y no quiero. ¿Vos deberías hacer un trabajo? ¡No le digas lo que tiene que hacer! Chata, ¿sabés qué? Andate bien a la mierda. Rájate acá. Rájate acá, déjalo trabajar en paz. Tiene razón. Hay un límite para todo. No podemos... Ya lo cruzamos un montón de veces. Perdóname, pero yo no voy a hacer así. Corte, excelente. Acción. ¿Estás cargando? ¿Joder esto? No, no puedo. Perdóname. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas en el bolsillo. Las mismas que tomaba mi viejo de páncreas. ¿Y vos qué? ¿También lo has tirado? Ella salió, yo la seguí y no sabía que no tenía las cosas. Y después me dijo que el tipo tenía cáncer. ¿Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil, un sorete? ¡No puedo! ¡No puedo robarle a un tipo que tiene cáncer! Pero vos sabés lo difícil que es encontrar un objetivo. Aparte, dale. Después del chaval se muere y ni se da cuenta que le robaste. Sí, él sí, pero la familia no. Bueno, a ver, basta. Tenemos un montón de efectivos, tenemos relojes, tenemos joyas. Este lo podemos dejar ir. Está, listo. Está bien. ¿Por qué no vuelven? Terminan el trabajo. Después ya está, te olvidás, pasó, va a estar todo bien. No, no puedo. No puedo y no quiero tampoco, no quiero. ¡Vos sabías hacer un mismo! ¡Pero deja decirme lo que tiene que hacer! ¡Vos no te vas a la misma! ¡Andate a la mierda y déjalo trabajar en paz! Tiene razón. Hay un límite para todo y esta vez lo cruzamos. Perdóname que yo no voy a hacer. Corte. ¡Acción! ¿Qué? ¿Qué jode esto? Perdón. No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas del... ...que tomaba mi viejo de páncreas. ¿Y vos? ¿También lo dejaste tirado? No. Ella salió y yo la seguí y no sabía que tenía más cosas. Y después me dijo que el tipo tenía cáncer. Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil, un sorete. No puedo robarle a un tipo que tiene cáncer. No puedo. ¿Vos apoyás, boludo? No sé, no sé. Las dos tienen un poco de razón. Porque vos sabés lo difícil que es encontrar un objetivo. Aparte, le robás y cuando se da cuenta ya está muerto. Sí, él sí. Pero su familia no. Van a necesitar la guita la familia. A ver, no importa. Ya tenemos un montón de efectivo. Tenemos relojes, tenemos joyas. A este lo podemos dejar ir. Está bien. Yo les prometo. Ustedes vuelven. Terminan el trabajo. Al toque te olvidás. Se olvidan. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. No. No puedo. No puedo y no quiero tampoco. Y vos deberías hacer para mi casa. ¡No tenés que decirle lo que tiene que hacer! Rajale acá. Rajale acá. Dejame trabajar en paz. Creo que tiene razón. Alguien le mete para todo y hasta hoy lo cruzamos. Perdóname, pero yo no voy a hacer. ¡Corte! ¡Acción! No lo puedo creer. Es una joda. ¿Dónde están las cosas? Perdón. No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer y cuando le revisé los bolsillos le encontré las mismas pastillas que usaba mi hijo para el páncreas. ¿Vos también lo dejaste tirado? Salió y la seguí. No sabía que no había juntado las cosas. Después me dijo que era porque el tipo tenía cáncer. Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil. No le puedo robar a un tipo con cáncer. Perdón. Dale, apoyame. No sé, entiendo ambos puntos de vista. ¿Saben lo que cuesta conseguir un objetivo? Cuando el tipo se dé cuenta que le robamos, va a gastar muerto. Sí, pero su familia no. Y es menos guita para ellos. ¿Entendés? ¿La arrancó? La arrancó un carajo. Hay que hacer el laburo. Escuché. Estamos bien. Tenemos efectivo guardado. Tenemos joyas. Relojes. Podemos dejar al tipo tirado. Está bien, está bien. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí. Si ustedes me prometen que entran a terminar el laburo, ¿eh? Mañana va a estar todo bien. ¿Sí? Vamos. Dale. No. No puedo y no quiero. Arrancá. Y vos deberías hacer lo mismo. No le digas lo que tiene que hacer. Hija de arremil puta. Salí del auto. La concha de tu madre. ¡Tacos! ¡Voy muy sensible mierda! Salí del auto la recalcada concha de tu madre. Y vos prepárate porque vas a ir a hacer un laburo. ¡Shh! Tienes razón. Todas las cosas tienen un límite y creo que nosotros lo cruzamos. Eh... Perdón. No lo quiero hacer más. Escuchame, pelotudo. Quítame el puto seguro al auto. Cerrá el orto y hablá bien la concha de tu madre. Escuchame bien. Me importan tres carajos. Acción. No lo puedo creer. Es una joda. ¿Dónde están las cosas? Perdón. No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer y le encontré las pastillas de las mismas que usaba mi viejo con el páncreas. ¿Y vos también lo dejaste tirado? La seguí, salió y sabía que no había juntado las cosas. Después me dijo que lo hizo porque el tipo tenía cáncer. Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil. No le puedo robar a un tipo con cáncer. Perdón. Dale, vos apoyame. No. Entiendo ambos puntos de vista. A ver, arrancá. No arranca una mierda. ¿Sabés lo que cuesta conseguir un objetivo? Cuando el tipo se dé cuenta que le robamos. Va a estar muerto. Sí, pero su familia no. Y es menos guita para ellos. ¿Vos qué vas a decir? Ahí vas vos, Ilda. Sí. Pero que no podés esperar, se están discutiendo. Es tan rápido ese texto. Creo que sí. No sé. No sé. Una más, una más. Pará, podamos discutir un poquito más. Sí, está bien. Dale, discutimos un poquito más. El motivo que estás discutiendo, el subtexto es como, che, pare, loco, dale. Es como diciéndole, podemos sacar, estamos bien de guita, no es necesario que nos maten como por este chavo. Por estos objetivos. Es un poco ese subtexto. Ahí es cuando yo empezaste a... Silencio, por favor. Hermes, probás menos físico. Ok. Silencio, por favor. Acción. Es una joda. No, no puedo creer. ¿Dónde están las cosas? Perdón, no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer y cuando le revisé los bolsillos encontré las pastillas, las mismas que tenía mi viejo. ¿Y vos también lo dejaste tirado? Salió y la seguí. No sabía que no había juntado las cosas. Después, después me dijo que era porque el tipo tenía cáncer. Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil. No le puedo robar a un tipo con cáncer. Perdón. Dale, vos apóyame. Decí algo, la concha de tu madre. Entiendo ambos puntos de vista. ¿Por qué habla así? Acción. Esto es una joda. No lo puedo creer. ¿Dónde están las cosas? Perdón. No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Pero no te lo puedo creer. ¿Qué onda es joda esto? Perdón, no. ¿Perdón qué? No puedo hacerlo. ¿Qué? El tipo tiene cáncer y encontré las pastillas en el bolsillo, las mismas que tomaba mi viejo para el páncreas. ¿Y vos? ¿Qué, lo dejaste tirado también? Él se fue, lo seguí, no sabía que no había llevado nada y después me dijo que era porque el tipo tenía cáncer. ¿Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? ¿Puedo robarle a alguien con cáncer, carajo? No puedo. ¿No podés? Dale. Apóyame. A ver, yo te tomo punto de vista. ¿Ustedes saben lo que me costó a mí conseguir este objetivo? ¿Saben lo que yo te voy enamorando todas las noches? Pero si este... Ahora vale, caga el charende ni se da cuenta. Se muere antes de darse cuenta. Pero la familia sí se da cuenta, carajo. ¿Qué parte de eso me entiendes? Hay menos plata para la familia. A ver, a ver, a ver. Ey, estamos bien. ¿Qué es la familia? Estamos bien. Ah, estamos bien. Tenemos el metido guardado, tenemos joyas, tenemos relojes. Podemos que pasar esto. Pará, loco. Ey. Tranca, ¿sí? Tranca. Yo les prometo que si ustedes vuelven, entran, terminan el laburo, se olvidan al toque. Esta noche se olvidan al toque y va a estar todo bien. Escúchame. Va a estar todo bien. No quiero. Y no puedo robarle, ¿no entiendes? Tú deberías hacer lo mismo, carajo. Llávate, la concha de tu hermana. A nadie le dice lo que tiene que hacer. Tomate el palo, puto. Rájale acá, cagón, dale. Dejale a burlar a la gente que sabe locura. Tomate el palo. Tienes razón. Otro flojito. Hay un límite, ya lo pensamos hace rato. Perdóname, pero no voy a seguir. A la iglesia pedí que perdón, puto. Corte. ¿Culiado? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo, manga de culiado? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te estoy preguntándolo. Perdón. ¿Perdón qué? No pude hacerlo. El tipo tenía cáncer. Le encontré las pastillas en el bolsillo y eran las mismas que tomaba mi viejo para el páncreas. Me echó pa' un huevo. A mí, ¿y vos qué hiciste? ¿Lo dejaste tirado también? Él se fue. Y lo seguí. No sabía que no se había hallado de las cosas. Después me dijo que el tipo tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Un tachán con cáncer no puede ser un culiado? ¿También no puede ser un imbécil? No puedo robarle a un tipo con cáncer. No, no lo puedo robar. ¿Ah? Dale. Apóyame. A ver. Apóyame, dale. Yo entiendo un punto de vista. ¿Ustedes tienen ni idea de lo que a mí me costó conseguir el objetivo? ¿Manga de forros del orto? ¿Quién carajo se creen que son, carajo? Aparte, el tipo no se va a dar ni cuenta. Cuando vayan, mi chabarén, más están muertos antes. Pero la familia es así, carajo. ¿Me importa? ¿Qué parte no entiendes? ¡Dos chacquini, un italiano, me importa la familia! ¡Estamos bien! Tenemos efectivo guardado, tenemos relojes, tenemos joyas. ¡Párenme un poco, loco! Bueno, ¿podemos dejar pasar este? Bueno, entiendo, entiendo, entiendo. Escuchen, yo les prometo. Ustedes van ahora, terminan el laburo, está todo bien. Se van a acabar olvidando de todo. Va, está todo bien, ¿ok? Va, está todo bien, ¿sí? Dale, vamos, vamos, vamos. Nos quiero. Dale, papito, dale. Nos quiero. No querés quién, no querés quién. No puedo robarle a un tipo con cáncer, carajo. ¿No podés? ¡No puedo! Oh, no podés, mira. Tú deberías hacerlo, Miguel. Escúchame, la puta que me andré que te ríe, parió. Vos van a ir a decir lo que tiene que hacer. Tomate el palo, puto. Tomate el palo. Dale, cagón. Tomate el palo. Tomate el palo. Tomate el palo, le pito que te parió. ¡Mierda! ¿Y vos qué? Tienes razón. Nosotros cruzamos el límite hace rato. Ya no quiero seguir con esto. Putos. ¡Corte! No lo creo. ¿Qué es? ¿Es una joda esto? ¿Es una joda? ¡Ey! ¡Hablame! ¿Qué pasa? No pude, no pude hacerlo. No pude. ¿Qué pasó? El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas que usaba mi viejo en el bolsillo. Las pastillas para el páncreas. ¿Y vos también lo dejaste tirado ahí? No, yo lo fui y lo seguí. Él salió y lo seguí. Y pensé que tenía las cosas. Después me enteré que el tipo tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Y el hecho de que tenga cáncer lo hace menos imbécil? No puedo robarme a un tipo con cáncer. No puedo. Arrancá, dale. No voy a arrancar. Tenemos que terminar esto. ¿Sabés lo que cuesta conseguir ese objetivo? Pujame, puyame, dale. Yo estoy del lado de los dos. Ambos puntos de vista tienen razón. A ver, ¿ustedes se dan cuenta de lo difícil que es conseguir un puto objetivo? Hace meses que venimos con esto. Y encima cuando este pelotudo se dé cuenta, va a estar muerto. Sí, pero a su familia no. Le va a faltar guita. ¡Me echó con huevo la familia! Paren. Tenemos cosas. Tenemos plata. Tenemos efectivo. Tenemos relojes. Podemos dejar ir a uno. A ver. Yo los entiendo. Los entiendo. ¿Sí? Pero si vuelven y terminan con esto, van a dejar todas estas situaciones en el pasado. Va a estar terminado. Se van a olvidar. Y va a estar todo bien. No puedo ni quiero hacerlo. Y vos deberías hacerlo. ¡No le digas lo que tiene que hacer! Deberías hacerlo. ¡No le digas lo que tiene que hacer! ¡Cagón de mierda! ¡Bajate del auto! ¡Andate y dejanos en paz! ¡Andate! ¡Andate, dale! ¡Forro! ¡Forro! Tienes razón, igual. Atravesamos muchos límites. Ya nos pasamos. Yo no quiero seguir con esto. ¡Nada! ¡Corte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nada! ¿Es una joda esto? Dale, arrancá. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no trajeron nada? No pude hacerlo. El tipo tenía cáncer. Le encontré las mismas pastillas que usaba mi viejo para el páncreas en el bolsillo. ¿Y vos? ¿También lo dejaste tirado? No, yo se fue y lo seguí. Y después me enteré que no tenía las cosas. Y que el tipo tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil también? No puedo matar a un tipo con cáncer. Ni robarle, ni hacerle nada. No puedo. ¡No puedo! Pero, estás en esto. A ver, tenés que entenderlo. Supongo, güey. A ver, ¿vos sabés lo que cuesta conseguir un objetivo? ¿La concha de tu madre? ¿Sabés lo que cuesta? Vos deberías ayudarme, ¿no? Yo entiendo los dos puntos de vista. Pero, de verdad, fíjense. Encima, cuando termine esto, el tipo este va a estar muerto cuando se dé cuenta. Está bien, pero a su familia no. Y le va a faltar guita, ¿no entendés? Me chupa un huevo la familia. ¡Paren! Tenemos cosas. ¡Vamos a ver! 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 ¡Acción! Ah, no me lo puedo creer. ¿Es una espada esto? No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las mismas pastillas que usaba mi viejo en el bolsillo para el páncreas. ¿Y vos? ¿También lo dejaste tirado? No, yo lo seguí. Cuando él se fuera, seguí. Y pensé que tenía las cosas. Después me enteré que el tipo tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? ¡No puedo matar a un tipo con cáncer! ¡No puedo! Y vos deberías apoyarme, ¿no? Yo entiendo ambos puntos de vista. Es que no es una cuestión de puntos de vista. ¿Saben lo que cuesta conseguir un objetivo? Lo venimos siguiendo hace un montón. Cuando este tipo se dé cuenta, va a estar muerto. Decirle otra vez ese texto. Más enojado. ¿Saben lo que cuesta conseguir un objetivo? La puta madre. Cuando este tipo se dé cuenta, va a estar muerto. Sí, pero a su familia no. Y a ellos le va a faltar guita en un tendencia. ¿Qué me importa que le falte guita a la familia? A mí sí me importa, te estoy diciendo. Estúpido. Paren, estamos bien. Estamos bien. Tenemos relojes, tenemos plata. Podemos dejar de ir a uno. Yo me bajo, yo me bajo. Chao. Mirá. Acción. No lo puedo creer. ¿Qué es? ¿La joda esto? No puedo ver hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas que usaba mi viejo para el páncreas en el bolsillo. ¿Y vos? ¿También lo dejaste tirado? No, él salió y yo lo seguí. Y pensé que tenía todo. Después me enteré que el tipo tenía cáncer. ¿Y qué? ¿Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? Yo no puedo robar a un tipo con cáncer. Vos deberías apoyarme, ¿no? Yo estoy del lado de los dos. Los dos tienen razón. Sí, es que no se trata de tener razón. ¿Saben lo difícil que es conseguir un objetivo? Es un montón de laburo conseguir un objetivo. Y encima, para cuando este tipo se dé cuenta, va a estar muerto. Sí, pero su familia no. Y a ellos les va a faltar guita. Ay, estamos bien. Tenemos reloj, tenemos joyas, tenemos... Estamos bien. ¿Podemos dejar ir a uno? Bueno... Yo me bajo. No, esperá. Yo los entiendo. ¿Sí? Pero... Bajen. Vayan de nuevo. Terminen el trabajo. Y de esto se olvidan después. Es algo momentáneo. Va a estar todo bien. Yo no puedo ni quiero robarle. Y vos deberías hacer lo mismo. No le digas lo que tiene que hacer. Escuchame. ¿Vos? Si te querés ir, andate. Cagón. Última. Acción. Están jodiendo. Nada. Yo no lo puedo creer. Me están jodiendo. Perdón, no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas que usaba mi viejo para el páncreas en el bolsillo. ¿Y tú? Él se fue y lo seguí. No sabía que no había llevado las cosas. Después me dijo que el tipo tenía cáncer. La puta madre. Cagas a una maldita persona. No puede tener cáncer y ser una idiota. No puedo robarle a un tipo con cáncer. Un tipo con cáncer. La puta madre. ¿Tienes idea? ¿Tienes idea de lo que cuesta conseguir un maldito objetivo? ¿Tienes idea de lo que cuesta esa mierda? ¿Ah? Aparte, para cuando el tipo se entere que lo robamos, va a estar muerto. Sí, pero su familia sí se va a dar cuenta. Vale mierda. Y le va a faltar rica. Pará, pará. Ya tenemos todo. Dinero, carro, joyas. Vamos a hacer ese chifo. Cámara, sí. Dale, arranca, arranca una vez. Vámonos. Escúchame, ¿sí? Solamente tenemos que entrar y terminar el trabajo. Les prometo, chicos, les prometo. Que va a estar todo bien. Esto se nos va a olvidar al toque. Va a ser rapidísimo. Entramos, terminamos el trabajo y está todo bien. No puedo hacerlo. No lo voy a hacer y no quiero hacerlo. Y vos deberías hacerlo. No le digas una mierda de lo que tiene que hacer. Cagón. Bájate del auto ya. Bájate del auto. Bájate del auto. Tenía razón. Hay un límite para todo. Y creo que nosotros cruzamos hace rato. Perdón, pero no podremos seguir a hacer rato. Corte. Muy bien, chicos. Acción. Amedrano, ¿sí? ¿Qué pasa? No puedo creer, me están jodiendo. Perdón, no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas que usaba mi viejo en el bolsillo para el páncreas. ¿Y tú? ¿También lo dejaste tirado? No se puede, lo seguí. No, no vi que no había llevado las cosas. Después me dijo que el tipo tenía cáncer. Cáncer. Carajo. Que hace una maldita persona con cáncer no puede ser un imbécil. No puedo robarle a un tipo con cáncer. Dale, arrancá el auto. ¡Una puta madre! ¡Dale, arrancá el auto! ¡No mierda arrancar! ¿Sabes lo que cuesta conseguir un objetivo? Aparte, cuando el tipo se entere que no robamos, va a estar muerto. Sí, pero su familia sí se va a dar cuenta y le va a faltar guita. ¡No mierda la familia! ¡Pará, pará! Ya tenemos todo. Tenemos dinero, rochas, joyas. No, no sé. ¡No, pará! ¡Aquí sea el portugués! No hace lo que dé decir. ¡Acción! No lo puedo creer. ¿Es joda? ¿Es joda? No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas que usaba mi viejo para el páncreas en el bolsillo. ¿Y tú? Él se fue y lo seguí. No sabía que no había llevado las cosas. Después me dijo que el tipo tenía cáncer. Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil. No pude robar a un tipo con cáncer. Perdón. Apoyame. No sé, yo entiendo un punto de vista. ¿Saben cuánto cuesta encontrar un objetivo? ¿Tienen ni idea de lo que cuesta encontrar un objetivo? Y aparte, para cuando el tipo se dé cuenta que lo robamos, va a estar muerto. Sí, pero su familia sí se va a dar cuenta y va a ser menos mitad para ellos. Así que arrancá el auto, vamos. Bien, 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 bien. ¡Qué acción! ¿Qué puedo creer? Es jo... Me están jodiendo. Esto es joda, ¿no? ¡Esto es joda! Perdón, no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas que usaba a mi viejo para el páncreas en el bolsillo. ¿Y tú? Él se fue y lo seguí. No sabía que no había llevado las cosas. Después me dijo que el tipo tenía cáncer. Claro, cáncer. ¿Qué acaso un tipo con cáncer no puede ser un maldito imbécil? Perdón, pero no puedo matar a un tipo con cáncer. ¿Vos deberías ayudarme? No sé, yo entiendo los dos puntos de vista. ¿Tienes idea de lo que me cuesta a mí conseguir un maldito objetivo? Aparte, para cuando el tipo se dé cuenta que lo robamos, va a estar muerto. Tiene cáncer, va a estar muerto. Sí, pero su familia sí se va a dar cuenta. Y va a ser menaudita para ellos. Para acá. Ya tenemos mucho. Tenemos dinero. Hoshas. Ya tenemos mucho. Vamos a llegar a ese tipo. Sí, sí, claro. Entiendo. Los entiendo. Está bien. Chicos, les prometo. Solamente tenemos que regresar a terminar este trabajo. Después de esto, se les va a pasar. Nos vamos a olvidar de todo. Va a estar todo bien, en serio. Solamente terminemos este trabajo. Terminemos este trabajo. No puedo. Ni quiero. Y vos deberías hacer... No le digas qué mierda tiene que hacerme. No le digas un carajo. Cagón de mierda. Bájate del auto. Vete. Bájate del auto. Bájate del auto. Tienes razón. Hay un límite para todo. Y nosotros gozamos hace rato. No voy a seguir haciendo esto. Vamos, niña, rapá. Corte. Acción. Hijo de esto, hijo de. Perdón. No puedo hacerlo. Este tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas en el bolsillo. Se los mató a mi papá para el cáncer de páncreas. ¿Y vos? ¿Que también lo dejaste tirado? Él ya se freyó la semilla. No sabía que nos había ayudado a las cosas. Después me dijo que era que el tipo tenía cáncer. ¿Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? No puedo robar a un tipo con cáncer. No puedo. Dale, apoyame. No sé. Ambos puntos de vista están bien. ¿Só lo que me cuesta conseguir un objetivo a mí? ¿Sabes lo que me cuesta todo lo que tengo que inaugurar? Aparte, cuando el tipo se dé cuenta que le robamos, ya va a estar muerto, parajo. Sí. Pero su familia no. ¿Y? Me estás cargando de menos dinero para ellos. Pero nosotros estamos bien, ¿sí? Tenemos efectivo guardado. Relojes, joyas. ¿Podemos dejar ir a este? Ok, entiendo. Pero yo... Les prometo que si ustedes vuelven a entrar y terminan el trabajo, se van a olvidar rápido. Esto pasa. No pasa nada acá, ¿ok? No puedo. No puedo. No puedo. Y no quiero. No quiero. No puedo. ¿Qué? No puedo. ¿Qué? Y vos deberías hacer lo mismo. Y vos no tenés que decirle qué carajo tiene que hacer. Pendeja del orto. Tómate el palo. Tómate el palo o lo que no lo huére bien. ¿Y vos qué tal? ¿Qué? ¿Qué tenés para decir? Ella tiene razón. Nosotros cruzamos un límite hace rato. Lo siento. No vamos a seguir con esto. Corte. Muy bien, chicos. Acción. Esto lo puedo creer en la concha del olor. Es una joda esto. ¿Es una joda? Es una joda que te estoy preguntando. Perdón. ¿Perdón qué? ¿Perdón qué? No puedo hacerlo. Ah, no. El tipo tiene cáncer. ¿Y? Le encontré las pastillas en el bolsillo. Son las mismas que tomaba papá para el cáncer de páncreas. ¿Y vos? ¿Lo dejaste tirado también? Ella se fue y yo la seguí. No sabía que no se había llevado las cosas. Además, después me dijo que el tipo tenía cáncer. ¿Y un tipo con cáncer no puede ser un gil? ¿Un imbécil? ¿Un idiota? No le puedo robar a un tipo con cáncer. No puedo. Perdón. Dale, apoyame. No sé. Yo entiendo ambos puntos de vista. ¿Sabe lo que me cuesta a mí conseguir un objetivo? ¿Sabe lo que me cuesta? Tiene una familia. ¡No! ¡No! ¡Acción! ¡Hijo de esto! ¡Hijo de esto! Perdón. No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. No encontré las pastillas en sus bolsillos. Es el mismo cáncer que tenía mi papá. El de páncreas. ¿Y vos qué? ¿También lo dejaste tirado? Ella se fue y yo la seguí. No sabía que nos había llevado las cosas. Además, después me dijo que el tipo tenía cáncer. Ah, ¿y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? No le puedo robar a un tipo con cáncer. No puedo. Perdón. Dale, apoyame. No sé. Yo entiendo ambos puntos de vista. ¿Saben lo que me costó a mí conseguir un objetivo? ¿Vos sabés lo que me cuesta? Aparte, cuando el tipo se dé cuenta que le robamos, va a estar muerto. Sí, pero su familia no. Y es menos dinero que queda para ellos. Nosotros estamos bien. Sí, tenemos mucho efectivo guardado. Tenemos joyas, relojes. Vamos a dejar ir a este. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Yo les prometo que si entran y terminan el trabajo, va a estar todo bien. Pasa volándose. Nadie se da cuenta de nada. Dale, vamos. Vamos. Vamos, todo bien. No, 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 no quiero. No quiero y no puedo. ¿Qué? ¿Qué? No quiero y no puedo. Y vos deberías hacer lo mismo. Y vos no no tenés que decir nada de lo que tiene que hacer. Tómate el palo, pendeja de mierda. Rájale a usted acá. Sabonia. Ella tiene la razón. Nosotros cruzamos un límite. Y lo cruzamos hace rato. Perdón, pero no puedo seguir. No, tómatelas también. Tómatelas. Acción. ¿Qué joda esto? Perdón, pero no pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Le encontré las pastillas en sus bolsillos. Es el mismo cáncer que tenía mi papá, el de páncreas. ¿Y vos qué, también lo dejaste tirado? Es que ella se fue y yo la seguí. No sabía que nos había llevado las cosas. Además, después me dijo que el tipo tenía cáncer. ¿Y qué, un tipo con cáncer no puede ser un imbécil también? No le puedo robar a un tipo con cáncer. Perdón. Dale, apoyame. No sé, yo entiendo ambos puntos de vista. ¿Pero ustedes saben lo que me cuesta? ¿Qué carajo que me cuesta a mí conseguir un objetivo? Aparte, cuando el tipo se dé cuenta que le robamos, vos estás muerto. Pero su familia no. Y es mero dinero para ellos. ¿Qué? ¿Qué? No, nos estáis yendo bien. Tenés mucho efectivo guardado, sin relojes. Podemos dejar ir a este. Entiendo. Sí, entiendo, entiendo. Pero yo le prometo que si ustedes van ahora, vuelven y terminan el trabajo, se vuelven a mirar el toque. Va a estar todo bien, ¿eh? Va a estar todo bien. No. ¿Qué? No, perdón. No puedo. No puedo. No puedo y no quiero. Perdón. ¿Y vos? ¿Vos habrías hecho lo mismo? Vos no le traigas en su cara para ver qué hay que hacer. Rájalo a vos. Ándate a la concha. Ándate, 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 cagona de mierda. Ya tienes razón. Hay un límite para todo y nosotros ya cruzamos ese límite hace rato. Perdón, pero no puedo hacer esto. Corte. Bien, muy buena. Acción. No, 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 no. No, no, esto es una joda. ¿Es una joda esto? Perdón, no puedo hacerlo. ¡Cosco! El tipo tiene cáncer. Le encontré en los bolsillos las mismas pastillas que tomaba mi viejo para el cáncer de páncreas. ¿Y vos? ¿Qué, también lo dejaste tirado? Yo la seguí después de no sé dónde se fue. Luego me dijo que el chabón tenía cáncer. Una persona con cáncer no puede ser un imbécil No le puedo robar a un tipo que tiene cáncer, perdón Dale, apoyame en esta voz Yo sé, a un punto de vista es lógico, o sea ¿Vos sabés lo que cuesta? Encontrar un objetivo ¿Sabés lo que cuesta? Además, escuchame, además Cuando se dé cuenta de que lo robamos Ya va a estar muerto el tipo, ya va a estar muerto Sí, pero su familia no, y es menos dinero para ellos No lo basta, tenemos todo, tenemos dinero Celulares, joyas, no nos podemos dejar ir a este y ya Ok, ok, te entiendo, te entiendo, te entiendo Eh, 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 eh ¿Te entiendo? Sí, te entiendo Te prometo, yo te prometo, eh, eh, yo te prometo Yo te prometo Que si bajamos, bajamos Y terminamos el trabajo Te vas a olvidar de todo Va a estar todo bien Va a estar todo bien, escuchame Va a estar todo bien Perdón, pero no puedo hacerlo Y vos deberías Vos no le digas nada No le digas nada a lo que tiene que hacer él Vos no le tenés que decir nada Andate, andate Andate del auto, andate La concha a tu madre Yo creo que tiene razón Para tú hay un límite Y ya lo cruzamos hace rato Yo no quiero seguir en esto Lo siento Acción No, 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 no Yo no puedo creer Perdón ¿Qué es una joda esto? Perdón, no pude hacerlo El tipo tiene cáncer. Encontré en sus bolsillos las mismas pastillas que tomaba mi viejo para el cáncer de páncreas. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Que también lo dejaste tirado? Yo la seguí y después no sé a dónde se fue y me dijo que el chabón tenía cáncer. ¿Qué cáncer? Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil. No le puedo robar a un tipo con cáncer. Perdón. Dale, vos. Apoyame en esta. No sé, yo ambos puntos de vista lo entiendo. No sabés lo que cuesta encontrar un objetivo. Además, escuchame, además, cuando el tipo se dé cuenta de que le robamos, ya va a estar muerto. Sí, pero su familia no. Es menos plata para ellos. Bueno, ya paren. Lo aceptemos todos, tenemos dinero. Joyas, celulares. ¿Qué más necesitamos? ¿Podemos dejar ir a este ya? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Entiendo, te entiendo. Te entiendo. ¿Eh? Te prometo. Les prometo. Que si entramos de nuevo. Y terminamos el trabajo. Te vas a olvidar de todo esto. Te vas a olvidar. Y va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Eh? ¿Sí? Perdón, pero no puedo hacerlo. Y vos deberías hacerlo a mí. ¡No le digas a él lo que tiene que hacer! ¡Andate, andate de acá! ¡Andate! ¡Andate la concha a tu madre! Yo creo que tiene razón. O sea, ya llegamos a una línea muy corta. Y creo que hasta acá ya la pasamos. Lo siento, pero... No quiero seguir. ¡Andate vos también! ¡Concha a tu madre! Acción. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Es una joda esto! Perdón, pero no pude hacerlo. El tipo de cáncer. No... No pude. No le puedo robar a un tipo que tiene cáncer. Le encontré en su bolsillo las mismas pastillas que tenía mi papá para el cáncer. De páncreas. ¿Y vos? ¡Vamos! ¡Acción! No lo puedo creer. No lo... Perdón. No pude hacerlo. El tipo tiene cáncer. Encontré sus pastillas en el bolsillo. Eran las mismas que tomaba mi papá para el cáncer de páncreas. ¿Y vos? ¿Y vos? No sé, yo... ¿Te estás riendo? ¿Dejaste atirado? No es que yo la seguí. Después, no sé, a dónde se fue y... Después me dijo que era porque el chabón tenía cáncer. Pero una persona con cáncer no puede ser un imbécil. No, perdón. No le pude robar a un tipo con cáncer. Dale, vos, apoyame. No sé, yo entiendo... ¿Ustedes saben lo que cuesta conseguir un objetivo? Además, cuando el tifo se dé cuenta de que le robamos, ya va a estar muerto. Sí, pero su familia no. Sí, pero su familia no. Tenemos todo. Tenemos dinero, joyas. ¿Qué más necesitamos? ¿No nos podemos dejar a este ir y ya? Escuchen, 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 escuchen. Entiendo, 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 te entiendo, te entiendo, ¿ok? Te entiendo. Pero les prometo, les prometo, que si entran, si van de nuevo y terminan el trabajo, se van a olvidar de todo. Y va a estar todo bien, va a estar todo bien. Te vas a olvidar. Perdón, pero no puedo hacerlo, no quiero tampoco. Vamos, una mano. Y vos deberías hacerlo mismo. ¡Acción! No me puedo creer. ¿Es una joda esto? No pude. El tipo tiene cáncer. Toma las mismas pastillas que tomaba mi papá para el cáncer de páncreas. ¿Y vos? Ni en la gata tirada. No sé, ella se fue, yo la seguí. No sabía que no tenía las cosas. Yo me pregunto, ¿un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? Perdón, pero no puedo, no puedo robarle a un tipo con cáncer. Vos, apoyame. No sé, yo entiendo las dos posturas. ¿Qué? ¿Qué dos posturas? ¿Pero ustedes saben lo que cuesta encontrar un objetivo? ¿Qué tipo? Aparte cuando el tipo se entere que le he chorriado, va a estar muerto ya. Sí, pero su familia sí se va a enterar Y hay menos plata para ellos, ¿entendés? Nos está yendo bien Tenemos ahorrado efectivo Joyos, relojes Podemos dejar pasar a este A ver, vamos a una cosita Vamos a lo siguiente Vamos a ir, a entrar de nuevo Para terminar el trabajo Y va a estar todo bien ¿Se opciona? ¿Te parece? No puedo No puedo y no quiero Vos deberías hacer lo mismo No le digas a ella lo que tienes que hacer ¿Me escuchaste? Bájate del auto Me tenés repodido, bájate del auto Bájate del auto, cabona de mierda ¡A concha de limón! Yo creo que tiene razón Creo que hay un límite para todos Y nosotros ya lo pasamos hace rato Perdón Perdón Yo tampoco puedo hacer la señora Corto Acción No puedo creer ¿Es una joda esto? No, no pude El tipo tiene cáncer Tenía las mismas pastillas que tomaba mi viejo para el cáncer de páncreas ¿Y vos también la dejaste tirada? Ella se fue y yo la seguí No sabía que no se habían llevado las cosas Yo me pregunto Un tipo con cáncer ¿No puede ser un imbécil? ¿Eh? Perdón, pero no puedo robarle a un tipo que tiene cáncer Vos, apoyame Yo entiendo las dos posturas ¿Sabes lo que cuesta contra un objetivo? Dos meses trabajamos para esto Aparte cuando el tipo se entere que le choreamos Ya va a estar muerto Sí, pero la familia sí se va a enterar Y es menos plata para ellos Nos está yendo bien Tenemos ahorrados Tenemos relojes, joyas ¿Podemos dejar pasar a este? No Ok Vamos a hacer lo siguiente Van a ir Van a terminar el trabajo Yo les prometo que va a estar todo bien ¿Sí? ¿Puede ser? No No quiero No puedo tampoco Aunque quisiera, no puedo Y vos deberías hacer lo mismo No le digas a ella lo que tienes que hacerme ¿Escuchaste? Bájate del auto Bájate del auto, cabrón de mierda Bájate del auto, la puta que te parió Para mí tiene razón Yo creo que hay un límite para todo y Lo pasamos hace rato Perdón, yo no puedo seguir haciendo esto Muy buena Acción Yo no lo puedo creer ¿Es una joda esto? No pude, no, no El tipo tiene cáncer Tenía las mismas pastillas que tomaba mi viejo para el cáncer de páncreas ¿Y vos también la dejaste tirada? ¿Y vos también la dejaste tirada? ¿Qué te vas a ganar? Es el pollo Acción No lo puedo creer ¿Es una joda esto? No pude El tipo tiene cáncer ¿Y vos? ¿Lo dejaste tirado también? No sé, ella se bajó Yo la seguí No sabía que no se había llevado a las cosas Yo me pregunto ¿Un tipo con cáncer no puede ser un imbécil también? No le puedo robar a un tipo que tiene cáncer Perdón ¿Vos? ¿No? No sé Yo entiendo las dos posturas ¿Qué dos posturas? ¿Sabes lo que cuesta que otrave un objetivo? Aparte cuando el tipo se entere que le refanamos Ya va a estar muerto Sí, pero su familia sí se va a enterar Y es menos plata para ellos Ok, ok, está bien, está bien Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos una vez más Bien Acción No lo puedo creer ¡Joda! Perdón, no, no pude hacerlo El tipo tenía cáncer Y encontré las pastillas en el bolsillo Eran las mismas que tomaba a mi viejo para el páncreas ¿Y vos también lo dejaste tirado? Él salió y yo lo seguí O sea, no sabía que no se había llevado a nada Después me dijo porque el tipo tenía cáncer ¿Y acaso una persona con cáncer no puede ser un imbécil? No puedo robarle a una persona con cáncer ¿Ah? Dale Voy a mí No sé, no sé qué quieren que diga O sea Yo entiendo las dos posturas Pero no No sé qué decir Ustedes tienen idea ¿Tienen idea lo difícil que es conseguir un objetivo? ¿Eh? Este tipo Para cuando se dé cuenta que le van a dar un bata muerto Pero su familia sí se va a dar cuenta, carajo Y hay menos plata para ellos Bueno, bueno Cálmense, loco O sea Tenés mucha plata ahorrada Muchos celulares Muchos joyas Muchos relojes No pasa nada si dejamos pasar a este ¿No? Muchachos, yo lo entiendo Yo les prometo que van a hacer este laburo Se van a olvidar Y después va a estar todo bien No puedo Y no quiero Y tú debes le haces a lo mismo, carajo Salí acá A él no le vas a decir lo que tiene que hacer Salí acá porque te recago a trompada Salí ya de acá, cagón Salí Yo creo que él tiene razón Yo creo que hay un límite para todo Y esta vez me parece que lo cruzamos Y mira, perdóname La verdad que No voy a seguir No hay miedo Yo te muestro Corte Acción ¿Puede esto? No, 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 no puedo hacerlo El chabón tenía cáncer Encontró sus pastillas en el bolsillo Y no, no, no lo puedo hacer ¿Y vos también lo dejaste tirado? Él salió y yo lo seguí Después me enteré que no tenía nada Y que el tipo tenía cáncer ¿Quién quiere una persona con cáncer? No, no, no puedo robarle a alguien con cáncer No puedo, dale, dale No sé, o sea Los dos tienen razón No sé qué quieren que le diga Ustedes tienen idea Lo difícil que es conseguir un objetivo Aparte, ¿para cuándo este tipo se dé cuenta que le robamos bata muerto? Pero su familia, su familia se va a enterar Y hay menos dinero para ellos, carajo Bueno Tenemos mucha plata ahorrada, muchas joyas Reloques No pasa nada si dejamos pasar a este Ok, bueno, pará No entiendo, no entiendo, ¿sí? Yo te prometo Una vez que hagan este trabajo Se van a olvidar, va a estar todo bien No puedo y no quiero hacerlo Dale, carajo, tú tienes que hacer lo mismo No le digan lo que tiene que hacer Salí de acá, cagón Salí de acá de nosotros Tenemos que terminar el trabajo un paso Bicha de tu madre Tienes razón Yo creo que hay un límite para todo Y creo que esta vez lo cruzamos Y perdóname, yo no Claramente no voy a seguir Córrate Ya estás hecho Acción Joda Joda Perfete, perdón No pude hacerlo El tipo tenía cáncer Encontré sus pastillas en el bolsillo Y eran las mismas que tomaba mi viejo Para el páncreas Para el páncreas ¿Y vos también lo dejaste tirado? Él se fue y yo lo seguí O sea, yo pensé que no se había llevado las cosas Pero después me iba a escocar porque el tipo tenía páncreas Acción 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 ¿Qué joda esto? No, 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 no pude hacerlo El tipo tenía cáncer El tipo tenía cáncer Encontré sus pastillas en el bolsillo y llegan las mismas pastillas que usaba mi papá para el páncreas ¿Vos también lo dejaste tirado? Corto, nada más Bien, bien, bien Acción No lo puedo creer ¿Joda esto? Un perro No pude hacerlo El tipo tenía cáncer Encontré sus pastillas en el bolsillo y Eran las mismas que tomaba mi viejo por el páncreas ¿Y vos? ¿No me hubieras dejaste tirado? No, no, es que él salió y yo Yo lo seguí, o sea, no No sabía que no se había ayudado a nada Después me dijo que el tipo tenía cáncer ¿Y un tipo con cáncer no puede ser un imbécil? No le puedo robar a un tipo con cáncer Dale, boludo, pues Los entiendo las dos posturas, la verdad, no sé qué decirles ¿Ustedes tienen idea lo difícil que es conseguir un objetivo? ¿Eh? Aparte, para cuando el tipo este se dé cuenta de que lo afanaron Es un gran bata muerto Pero su familia sí se va a dar cuenta, boludo ¡Dé menos plata para ellos! Bueno, no pasa nada Tenemos mucha joya, mucho celu, mucho... Tenemos de todo, mucha plata ahorrada No pasa nada, no pasa nada si dejamos pasar a este Lo entiendo Yo a ustedes les prometo Que si ustedes hacen este trabajo Se lo olvidan rápido Y va a estar todo bien No puedo Y no quiero Tu deberías hacer lo mismo ¡No le digas que carajo tienes que hacer! ¡Cagón! ¡Tómatela! 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 ¡Dejalo trabajar tranquilo! A mí tiene razón, o sea... Creo que hay un límite para todo Y creo que esta vez cruzamos la raya Bueno, voy a seguir más Corte Tienes chicos